Duplica tus monedas en futgoles.com con apuestas deportivas Con el código SEBAS 10% OFF En los últimos 10 videos he compartido 3 finales de FUTRAFT 2 para casa, 1 perdida, pero el rendimiento en juego está siendo excelente Las recompensas por demás horribles Tengo un récord en FUTRAFT de 190 Muy 2001 Por eso hay que ir en busca de ese 192 que no se me puede seguir resistiendo Quiero agradecer de corazón, pero de verdad muchísimas gracias por la cantidad de likes de los últimos videos Todos arriba de los 10.000 cumpliendo objetivos y mucha cantidad de suscriptores nuevos Por eso me encantaría que este video siga con ese hermoso ritmo y superemos rápidamente los 10.000 likes Antes de comenzar con el video y la búsqueda del FUTRAFT épico Me voy a realizar unas apuestas deportivas como siempre hago cuando llega el fin de semana en futgoles 5 de 20.000 Me la voy a jugar por Liverpool Me la voy a jugar por Liverpool 20.000 monedas a mano de Liverpool Dejame soñar Chelsea Crystal Palace 20.000 monedas a mano de Chelsea Confirmar apuesta Bien Y por último nos vamos a ir a la liga Donde acá está complicado Girona Deportivo La Coruña Me la voy a jugar con Girona 20.000 monedas Y acá es un duelo raro No quiero que se ofendan del otro lado Sevilla-Valencia No cabe la menor duda que tengo muchos suscriptores de Sevilla y de Valencia Porque España es mi segundo país donde más suscriptores tengo Pero voy a poner una semillita al Sevilla 20.000 monedas que gana el partido Yo no juego empate O gano o pierdo con un rival o otro Y me juego 20.000 monedas a mano de Sevilla Recuerden amigos que el sistema de futgoles nos permite ir generando moneditas Y luego pasarlos a nuestras cuentas de Ultimate Team Tengan en cuenta que puedan comprar crédito dentro del sistema de futgoles pagándolo con Paypal Tarjeta de crédito o demás medios de pago O lo pueden hacer mediante el ingreso de monedas desde su cuenta de Ultimate Team Comprando el jugador que la página les dice que tienen que comprar Y una vez que ustedes lo compran esas monedas ingresan a su cuenta Y ya pueden realizar sus apuestas deportivas para ir multiplicando las Amigos ahora si comencemos con el video No olviden que debajo tienen un super descuento en futgoles No más de dos intentos Porque no hay que empezar a buscar, buscar, buscar y buscar No, dos intentos Vamos con el 4-3-3 clásico Ben de 90 para qué Cristiano y un buen Messi en ambas puntas Y sería lo ideal Vamos con Neymar Dos excelentes if No quiero ir al extremo derecho porque tengo miedo que me manden porquería Bien con este Ramsey Mucho if Coquito de 85 Excelente Ni se duda Primer Totti con el Narigón A ver lateral izquierdo A ver, a ver, a ver Una caca a todos Y voy a elegir acá a Maní de 86 No venimos mal Tampoco venimos bien Vamos con Laporte Vamos con Laporte por la duda Porque ya vengo con un lateral que no es de la liga La defensa me la está bajando muchísimo Muchísimo, muchísimo Vamos por acá con un 78 88-80 es como que no te motiva mucho Pero tengo fe que en estas reservas En estas 5 posiciones Metamos un vaso A ver, a ver, a ver Cristiano y Messi sí o sí Si quiero hacer un 191 Tengo que elegir a Filippo Usagi de 90 Y prender vela para que me venga Ronaldo y Messi O Müller Lo que pasa es que entre 94 y 94 Prefiero ir por el Totti para soñar con una mejor versión de Ronaldo Tampoco para agrandarse Pero 89-97 Y toca los de plata Me gusta ese Robben de 89 Fantita naranja Me gustan estos colorcetes que están tocando Lástima Que no me sirve ninguno Tengo fe que un puntito más Tenemos que mejorar con química Acá de hecho lo vamos a conseguir Lo conseguimos Pero un 189 como mucho Es muy lanzamiento del juego Teniendo ya los 100 de química Yo elijo al loco palermo hermano ¿Sabes lo que es entrar a un vestuario? Y que te dirija el loco 189 No me hagan bullying en los comentarios De momento tengo que eliminar varios sobres Hasta el 192 billings La diferencia que me separa el 192 Va a ser la cantidad de sobres que voy a tener que meter Vamos a arrancar por acá Pires me lo pone ahí Me quita el bicho Y a ver si se viene la pulga Totti Por el amor de Dios Bien Inmejorable Comienzo con estos dos Y acá un Bale de 90 Un Suárez Un Griezmann de los nuevos No Un... Mbappé de 86 Que no voy a elegir Vamos a elegir lo mejor que tenemos Y a ver acá Bueno Ardita Turán Dentro de todo 82 Barcelona Me sirve Y a ver acá Totti No vino Pero Rakitic de 87 me sirve Muy buen comienzo en cuanto a media Lástima el Modric Totti que no vino Lástima el DC Y sí Algo mejor por Turán Podríamos haber encontrado Voy a eliminar sobres En la diferencia que tenga Del 192 Nada más y nada menos Que los sobres que haya en la tienda A ver acá 82 por acá Y a ver acá Totti Unif Algo más potente Vamos con Juanfrando 83 88-90 Por mejorar el central Y ya con eso Lo resolvemos absolutamente Con los 100 de química Después necesito Buenos jugadores Porque me estoy jugando La cabeza Me estoy jugando Descartes LI 88 Excelente Hay que mejorarlo Y diciendo siempre lo mejor El último en 190 Un Neymar de 93 No le puedo decir que no Y así fue como me enfrenté A la realidad De que debía eliminar Tres sobres Pero eliminé cuatro Porque me había olvidado Del 189 inicial 188 Y no se mueve 89-90-91-98 Cuatro sobres Este año me está costando El futuro Primer sobre Se descarta Absolutamente todo 100.000 monedas Me estoy jugando 100.000 monedas No hay paneles Así como viene Lo descarto Absolutamente todo MCD Henderson Se descarta Así como viene Entero Te lo descarto Entero Se descarta 4.000 monedas Para casa Te pido por favor No te zarpes Y es por Porque ya te zarpas Mandándome porquerías No en estos sobres En futra En sobres En recompensas En todo Se descarta No hay panel por ahora DC Fútbol griego Boateng Se descarta por completo Se descarta Absolutamente todo 4.200 monedas No está mal A ver A ver A ver A ver A ver Ya que tengo que descartar Tratamos de ser leves O sea Bien Bien Me piache LD Español Real Sociedad No quiero decir Que de momento Los sobres son una mierda Porque me queda unido Pero todo esto Lo voy a descartar Y vamos a abrir Lo último sobre Ya lo saben amigos Romper el botón de like Suscribirse 10.000 likes Es el objetivo de este video Si quieren Que lo vuelva a repetir Con descartes Por favor Pillen Bien 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 Calú Un histórico jugador de pez Un histórico Esto fue todo Y muchas gracias Gracias por ver el video.